Hemos viajado al sur de Portugal para conocer el nuevo Mini Countryman en su versión más potente, la John Cooper Works, una auténtica experiencia. Seguimos con más novedades ya que BMW ha presentado la nueva Serie 5 Touring. Además desvelamos la estrategia para el futuro de Kia y nos damos una vuelta por el salón del automóvil de Vigo.